Varios puntos que se van a tratar en el Congreso, Presidente de Derecho, por ejemplo, un tema por ahí un poco picante, caliente, la posible suspensión, sanción en función de un miembro, ¿se trata en Congreso? Sí, de una persona en este caso, la Comisión, perdón, el Consejo de la División de Aficionados, de manera unánime ha solicitado el Comité Ejecutivo, que se pueda sancionar de manera temporal, destituyendo de manera temporal al señor Noel Montaño, quien estaba a cargo y presidía la Asociación Pujeriana de Fútbol, con una serie de elementos y circunstancias que han sido debidamente fundamentadas por el Pleno del Consejo de la División de Aficionados. El Comité Ejecutivo ha tratado esta solicitud en el último Comité Ejecutivo y ha resuelto dar curso a la solicitud de la División de Aficionados y de manera unánime aprobó la sanción de sustitución temporal, tal como establece el Estatuto, la misma que debe ser ratificada en Congreso o dejada sin efecto, una vez que el señor Noel Montaño pueda prestar su testimonio, pueda presentar sus descargos y si el caso amerita, sus pruebas de todo lo que ha manifestado y todo lo que ha sucedido. Así que estamos a la espera de que haya presente el señor Noel Montaño. Tenemos con el punto 13 del Congreso el tratamiento a esta situación y el Pleno del Congreso será el que tome la última decisión.